Ahora la tiene Vallejo que juega precisamente con Ayoví, le pegó ¡Gol! ¡De Walter Ayoví! El jugador de Monterrey apoyándose en cortito con Eric Rosas Y atención, porque tiene espacio y el disparo ¡Gol! Se lo comió ¡Gol! Ahí viene Quick Luis Ángel Mendoza cobró en el 7 ¡Gol! 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 Del Quick Mendoza